gobierno japonés en el mundo. Bueno, en esta ocasión fuimos invitados por Cultura de la Cumbre, con Carlos nos encontramos en la Feria Internacional de Turismo el año pasado, así que de ahí surgió el contacto y la verdad es que él siguió contactándose con nosotros por el tema de las proyecciones de las películas. Nosotros estas proyecciones las hacemos en todo el país, nos alegra un montón, claro, venir por primera vez a la cumbre, y la verdad es que estamos súper emocionados y contentos. Así que nuestras actividades son totalmente gratuitas, así como acá, porque nuestra idea es que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, mi nombre es Tania Horiuchi, soy de la Embajada del Japón en la República Argentina. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de poder llegar a la cumbre por primera vez, ojalá se hubiese dado un poquito antes, pero bueno, nuestras agendas no coincidían y por suerte lo pudimos hacer coincidir. Estamos aquí para hacer las proyecciones de cine gratuitas en la Sala Carafa. También acabamos de hacer la charla de becas, charla de becas para estudiar en Japón. Así que estamos muy felices de que se haya dado de esta manera y seguramente muy pronto estemos en diciembre más o menos. Estamos cerquita, pero vamos a estar seguramente en Córdoba capital. Ah, qué bueno. ¿Es la primera vez que se hace por lo menos acá en el interior de Córdoba este tipo de charlas, este ofrecimiento? Sí, acá en el interior de Córdoba sí. Nosotros estuvimos antes, pero casi siempre llegamos hasta Córdoba y tanto nuestros itinerarios como nuestros presupuestos suelen ser limitados. Entonces, la verdad es que podemos llegar hasta la capital de la provincia y nos cuesta un poco más llegar hasta el interior. Así que por eso esta oportunidad, la verdad es que estamos muy felices de estar acá. Tania, en lo poquito que ha podido observar estos días acá en la cumbre, cómo lo han tratado, qué le pareció a este pueblo. Ah, hermoso, hermoso. La verdad es que llegamos ayer y siempre nos han tratado muy bien, muy bien, comimos muy bien. El remisero Carlos nos venía contando que la cumbre es como la ciudad de la gastronomía y tiene razón, tenemos que decir que tiene razón, comimos muy bien, seguramente vamos a seguir comiendo muy bien y nos gustaría seguir recorriendo un poco más porque hasta ahora, bueno, venimos cumpliendo con el itinerario más laboral, pero creo que sábado y domingo vamos a poder conocer un poco más la parte turística que nos comentaron. Tania, bueno, dos cosas diferentes, ¿no? Una, lo que fue lo que está haciendo el ciclo de cine, muy bueno, y lo otro, no menos importante, este ofrecimiento de becas estudiantiles, ¿es así? Sí, es así. Bueno, son aproximadamente, según lo que estuve observando y escuchando, son 12 aproximadamente a nivel país, Argentina. Sí. Lo cual es, bueno, hay posibilidad de que cualquier estudiante que cumpla unos requisitos que son importantes y que en un minutito o dos, me los cuente, ¿cuáles son esos requisitos? Bien, el requisito principal es ser argentino, tener idioma inglés, lo que pueda de idioma japonés. Hay cinco programas de becas para hacer una carrera universitaria, una técnica, posgrado, perfeccionamiento docente y estudiante avanzado de idioma japonés. Así que todos tienen una limitación de edad que va cambiando según el programa, pero todo, todo lo pueden preguntar a nuestra embajada, ¿sí? Pueden comunicarse por teléfono o por correo electrónico o por nuestras redes sociales. Estamos intentando, por lo menos de manera online, estar lo más cerca posible para que puedan consultar. Está bien. Bienvenida y lo cumplimos. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias.